Bueno, ya, cuéntalo, ahora, es corto. Había un granjero que tenía una granja, y la granja estaba muriendo. Quiero jugar chistes el día de hoy, vengan a visitarnos mañana, en el mismo campamento culiao. Si se pueden apreciar, el imbécil se subía a la cresta arriba y va a morir. Y cuando yo le cuente al papá, lo van a colgar de los dos cocos. Hola papá. Dile, dile, ¿qué le voy a decir a tu papá? Antes que te mueras. Más rato uno coma las cabañas. Ya. ¿Qué cabañas? Miren, miren, tío. ¡Las cabañas! Papá, eso son de los sirvientes. Es el campamento de la nana. No, voy a mentir. Son los plebeños de Korouni. Es Korouni, Korouni tiene una mansión en mal lado. Después la vamos a filmar. Pero si se acaba la batería, no, pues, torre. Cama de oro.